Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, les saluda adelante del micrófono y detrás de las bocinas, Pedro Orcasita. Si recuerden que estoy con ustedes y en el lugar de ustedes. En esta ocasión les invito a acompañarme para grabar un spot de audio para un video para nuestro cliente Hotel Real San Luis. Acompáñenme, vamos a grabar el texto, vamos a grabar el guión de el audio. Así que, así que, acompáñenme. Es un tono institucional, es un tono diferente a un boceo o para un comercio popular. Es un spot para un mercado diferente, es para una clase media y para personas de negocios. Así que el tono es institucional. Vamos, vamos, les invito a que escuchen. Viaja y descubre, viaja y descubre Tabasco. A ver, permítanme. Estamos, lo que llamamos, eh, calibrando, eh, el micrófono. Se graba, silencio, 5, 4, 3, 2. Viaja y descubre Tabasco. Viaja y descubre Tabasco. Si vienes por tu trabajo a Cárdenas, hospédate en tu hotel Real San Luis. Es muy fácil llegar. Está en el centro de la ciudad. Cómodo, limpio, seguro, económico. El mejor hotel de negocios en Cárdenas, Tabasco. Ahorra tu dinero con habitaciones sencillas. Desde 340 pesos. Agarra tu celular y reserva al 01937-3227880. Aceptamos tarjetas de crédito. Síguenos en Facebook. Aplican restricciones. Vigencia válida diciembre 2017. Es así como grabamos el spot institucional para nuestros amigos de Hotel Real San Luis. Un spot, un audio, lo vamos a montar para hacer un video. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Yo soy Pedro Orcasitas. Gracias por ver el video.